Los libros y la lectura son una herramienta que potencian al ser humano y a la sociedad. La importancia de leer radica en satisfacer una necesidad intelectual que permite hacerte el pensamiento complejo un arte que se debe convertir en una cultura liberadora. El día martes 3 dimos inicio a lo que fue la octava edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2012, Capítulo Mérida. Hemos tenido una gran cantidad de actividades en torno al libro y la lectura, como presentaciones de libros, recitales, conferencias, conversatorios. Tuvimos la presencia de más de 5.000 personas y una gran cantidad de actividades en pro de la lectura, en pro de la muestra de toda la producción editorial que se hace desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estoy impresionada que ahorita aquí en el Estado de Mérida se está promocionando mucho la lectura y a través de estos eventos, de estas organizaciones, pues realmente nos invitan no solamente a adquirir libros, sino también para que los niños se involucren desde pequeños en todo lo que es el mundo de la lectura como tal. Bueno, una vez más el gobierno revolucionario apostó a una feria internacional y en esta oportunidad hemos concluido con los objetivos claros, además de la transferencia del Poder Popular, objetivo de esta feria en el Estado de Mérida. Hemos tenido una participación significativa de niños y adultos. Creemos necesario y un plan que estamos un poco alumbrando, que puedan existir otras pequeñas ferias durante el año para fortalecer el espacio de la FILBEN con respecto al hecho formativo mucho más específico. Pero hemos logrado exitosamente el cierre con actividades culturales y lo que evidentemente nos marca que es el acompañamiento de nuestros libreros merideños. En la República Bolivariana de Venezuela, las campañas en torno a los libros y la lectura se han promovido de forma individual y colectiva, seduciendo a hacer de la lectura un espacio de formación política en donde se enriquece el alma y se forma el pensamiento crítico y emancipador, que son base para sostener esta revolución. Bueno, pues sí, encontramos bastante variedad, sobre todo textos de historia, literatura y asequibles para estudiantes, ¿no? La feria del libro está bien, están vendiendo muchos libros baratos para que vengan.